¡Suscríbete al canal! ¡Saltorrat! ¡Proteges a las aldeas gas de los ataques! ¡Se amenazó esa de cada aldea! ¡Debe sobrevivir! Vale. Quiero poner a este héroe, que no lo he probado todavía, ¿eh? Ese es el boss final, por cierto. Que ya me lo spoilé viendo un vídeo. Este de aquí. Creo que es ese. ¡Mira la carita feliz! ¿Puedo construir? No sé qué es esto. ¿Quién me está curando? Pero, ¿por qué no muere, coño? Vale, voy a explorar a ver si encuentro algún easter egg, ¿sabes? ¡Me rompen la choza, tío! ¿Por qué aguantan tanto? ¿Por qué aguantan tanto, tío? Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo...? No entiendo nada. No les puedo matar. No les baja la vida. ¡No les vas a la vida! Quería explorar un poco, ¿sabes? A ver si encuentro algún easter egg. Pero no me dejan. Está enfadado. No recuerdo casi sus habilidades, ¿eh? Ah, es verdad que los drones se inmolan, ¿no? Ahora sí mato a los bichos. Porque antes no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ataca? No recuerdo qué hacía el personaje, tío. Estoy tirando las habilidades y no me acuerdo qué hacen. Más rat viniendo por el norte. Al menos la choza debe sobrevivir. Vale, sin problema. ¿Por dónde vienen? ¿Cómo puedo ver? ¿No puedo ver aquí las habilidades del telero? Installing update 1 of 1,000. Soldiers, assemble. Installing update 1 of 1,000. Installing update 1 of 1,000. Soldiers, assemble. Compressed 1 of 1,000. Me lo están poniendo difícil, ¿eh? Me lo están poniendo difícil, ¿eh? Me lo están poniendo difícil, ¿eh? Installing update 1 of 1,000. Installing update 1 of 1,000. Soldiers, assemble. Compressed in 1,000. Compressed in 1,000. Compressed in 1,000. Vale. Installing update 1 of 1,000. Toma. ¡Grene! Installing update 1 of 1,000. Facilita mucho, ¿eh? Las minas esas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese plin, 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 plin? Me está estresando, tío. El personaje, ¿eh? Unlimited power. Compressed in protocols. Your device has been infected. It's a green. Synchronizing assets. Vale, así ataca, ¿no? Unlimited power. Obey relocation orders. Your device has been infected. Your device has been infected. No he perdido ninguna cabaña todavía. Otra más. Eh, una gema del infinito. Your device has been infected. Una gema del infinito. Yo lo llamo gema del infinito. Synchronizing assets. Supongo que es una gema del infinito. Your device has been infected. Ven in. Obey relocation orders. Synchronizing assets. Your device has been infected. Los espadachines quitan un montón. Unlimited power. No me acuerdo que era esto, lo de... Unlimited power. Unlimited power. Se inmolaban o algo así, a ver. Synchronizing assets. Ah, se inmolan, ¿no? Your device has been infected. Obey relocation. Your device has been infected. A ver, quiero probarlo. A ver, quiero probarlo. A ver, quiero probarlo. Your device has been infected. Sí, se inmolan. Y si no los inmolan, ¿qué pasa? Ah, atacan. Me han matado al héroe, por la carísima. No. Nice. Igual hay otro easter egg por arriba, ¿sabes? It will be. Nunca se sabe. Uh, mira que morís. Uh, mira que morís. Uh, que se los hace a los dos, ¿eh? No, me rompe una chosa. Hijos de puta. Synchronizing assets. Unlimited power. Obey relocation orders. No, me han roto dos, dos chosas. Pero es un poco injusto que me ataquen desde aquí. No llego a tiempo. No. Your device has been infected. Your device has been infected. Synchronizing assets. Your device has been infected. Eh, no puedo ya seguir peleando, tío. Formation to the front. Synchronizing assets. Obey relocation orders. Demasiados enemigos ya, ¿no? Synchronizing your device has been infected. ¿Ya o qué? Your device has been infected. ¿Ya? Por fin. Joder, qué asco de misión, tío. No me ha gustado nada esta misión. Vaya coñazo. Bueno, el héroe tampoco me ha gustado, ¿eh? Nivel 10. ¿Ha subido todos los niveles de golpe? Ah, no. El 4, que tiene 10 de estos. Los drones causan daño extra al impactar. Vale, sobrecargas un dron para que se estrelle. Lo que causa daño elevado. Los sacrificios de la ciencia. Los drones causan daño extra al impactar. Construye dos drones al mismo tiempo. ¿Y esto? Modo de asalto y de resistencia. Ahora produce drones mejorados. Construye y controla un dron más. Hostia, que no sé qué es mejor, ¿eh? ¿Qué es mejor, tío? Drones mejorados. Drones mejorados y un dron más. Vamos a probarlo. 500 puntos. Puedo darle... No, nada de esto. Esto es que tengo... Mira, tengo un punto de mando adicional en cada misión. Está guapo. 10 de estos, tío. Y debería empezar a utilizar otra cosa, ¿no? ¿Morteros? Va, la misión. Misión 16. Invasores del espacio. Los RAT están propagando en una zona cercana una enorme reserva de vehículos para arrasar la capital Igar. El territorio es muy inhóspito. Los lagos han sido congelados en hielo pulido y resbaladizo por los vientos glaciales. Debemos enfrentar estas tierras y destruir esos vehículos. Encuentra y destruye la reserva de vehículos RAT. Vamos allá. ¿Qué es esto? ¿Y mi héroe? ¿No tengo héroes? No puedo... No entiendo nada. ¿Qué coño hay que hacer, loco? Eh, vienen a por mí. ¿Qué es esta puta bola? ¿Que no puedo manejarla? Ah, destruye la refinería principal. Ah, había que romper eso. ¡Roger, roger! ¡Unlimited power! ¡Ship-stream-rotocurs! ¡Your device has been infected! ¡Coño! Me ha costado, eh. Entender qué coño estaba pasando, tío. Me va a suponer que estos drones están mejorados. Vale, gracias. Me hago unos canalizadores. A mí los canalizadores me flipan, tío. Es mi unidad favorita. Te lo prometo, es mi unidad favorita. ¿Pero por qué no seguís mis putas órdenes? Atácalo de atrás. ¿Pero por qué no seguís mis putas órdenes? ¿Pero por qué no seguís mis putas órdenes? Cállate, por Dios. ¿Cómo puedo? Velocidad máxima de cámara. ¿No va a dejar de repetir eso? Ah, en resistencia cura a los aliados, ¿no? Creo que en modo resistencia cura a los aliados. Portador iónico. Un portador abordado por un soldado iónico es imbuido con grandes poderes eléctricos. El portador iónico ataca cargando un intenso más polarizado. Este ataque puede ser interrumpido si el transportador es dañado mientras carga. ¡Hostias! Una gran extrañazo. ¡Hasta! 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 ¿Qué tal? Igual me faltan trofas aquí, ¿eh? ¡Hasta luego! Voy a retirarlo porque va muy lento el cabrón... igual me vendría bien diplomáticas o algún mecha algún mecha no me vendría mal yo creo esos son muy lentos los mechas full canalizadores es mi unidad favorita que lento va el personaje ese que van a melee porque van a no entiendo yo todavía no entiendo como funciona apuntar y cliquear te lo juro algunas tropas van a melee mira lo veis estas se quedan atrás y estas se van a melee y siguen yendo a melee esto que es portador rat los rat tripulan estos vehículos cargándolos con sus propias partículas de energía destruir portadores masivos evita que los rat cercanos se vuelvan poderosas unidades aéreas sincronizando sincronizando tu device ha sido infectado ovej relocation orders sincronizando tu device ha sido infectado ovej relocation orders todo por culo pero porque me lo atacan me estresa el tipo fue con lo de infected infected me estresa bastante escudos cohetes aquí me ha roto un batallón entero ya voy a hacerme guardianes pum imbéciles no paren de atacarme me olvido todo el rato de poner al héroe en modo ofensivo dios santo pero esto que es voy a probar esto nunca lo había visto en modo de Bueno, está aguantando por ahí Yo creo que algún drone me iría guay, ¿eh? Pero ¿de dónde salen? Aparecen de la nada Joder, chaval, lo que me está costando este puto mapa, ¿eh? Me gustan los cohetes porque tienen mucho más alcance, tío El héroe es demasiado lento, ¿eh? Dios, qué lento es el puto héroe, tío Pueden poner otra línea de diálogo, ¿no? No todo el rato la misma Acaboos de alojo Estoy curando Va, no hay nada por aquí Ah, curan los drones Una tropa más, vamos Pues no sé qué pillar ahora, eh Un mecha Un mecha de cohetes Sí, un mecha de cohetes va a estar bien ¿Qué es eso? Dios ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso, tío? Nada, me lo matan, me lo matan Me lo matan, tío ¿A quién me explica esto? ¿Qué es esta puta fumada? Voy a pillar ingenieros, creo Ah, vale, que muero Es que si no hago esto, pierdo Si no hago esto, pierdo Voy a perder, eh ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso, tío? No entiendo, tío Los ingenieros son buenos contra tropas No sé si son buenos contra ellos, eh Unas de estas A ver qué tal Portor Igneo Potenciado con el plasma ardiente de un Guardian Igneo Estos portadores lanzan cortas pero potentes y amaradas Incinando todo alrededor Un verdadero infierno volador Ni pregunta qué tan conocido Es que no acabo de entender, tío Porque había tanto bicho ahí Tu device has been infected Tu device has been infected Obey relocation orders Tu device has been infected Tu device has been infected Unlimited power Unlimited power Obey relocation orders Espera Ya me borraron a un espadron Me borraron a otro espadron No entiendo No entiendo cómo pasarme esta fase, tío Lo siento, pero no lo entiendo, tío Pero los ingenieros han ido muy bien, eh También siento que el héroe no ayuda, eh Que peleen por ahí, que peleen por ahí, me da igual Eh, me rompen aquí la base, tío Ay, Dios Vale Eso no lo puedo romperlo de ninguna forma, ¿no? Soldiers, a second starting update one of one thousand Would it help? Unlimited power Unlimited power No se acaban nunca, tío No se acaban nunca las máquinas aéreas esas Pero ¿por qué no se acaban nunca las máquinas voladoras estas, tío? Me estoy estresando, loco No entiendo De corazón te lo digo, no estoy entendiendo una mierda Dios, como me estreso, tío Voy a seguir con los ingenieros Me están flipando mucho los ingenieros Dios Dios, ¿y esto? Mierda, me acaba de reventar un pavo encima, tío En starting update one thousand Yeah Blast Energizing All right Nuclear Atomic Yeah, okay Y si le hago focus a eso Del tirón No puedo tirarlo ahí, tío Por aquí tiene que haber algo que está construyendo las máquinas voladoras, eh Es que ya me he quedado sin recursos, tío ¿Ya no hay máquinas voladoras? Me cago en mi puta madre Mierda Las que explotan En starting update one of one thousand Installing update one of one thousand Unlimited power Shutting down Nuclear Atomic Se le doy a full a eso Yeah, okay Me cago en mi putísima madre de misión, tío Dios santísimo, tío Dios santísimo de misión, eh Dios bendito Qué puto estrés No me gusta este héroe No me gusta nada Voy a volver a Need something done O fate You know I'm ready, right Cara, me mola un montón, tío Que igual podría probar algún otro, eh Need something done Es que fate era un puto coñazo Había que volverla invisible Ponerte a melee con el equipo Esta mola un montón Para con mola Porque era melee, tío Mil Mil y pico Cuando muere el último empiriano de un escuadrón Su espíritu continúa luchando Wow Cuando un mecha destruido El daño de las torretas cuando explotan No sé qué El daño que causan los sentinelas tulpa A las estructuras que invocan las bichillas estas, ¿no? Los escudos Mira, me quedé sin nada, tío Es brutal esto, eh Mata 20 o más enemigos en menos de 3 segundos Destruido un total de 46 portadores Rat Vale, consigo cositas Vale, lo he dejado por aquí Buah, me he estresado, eh Me he puto estresado con esa misión Y era tan fácil como ir directo a la refinería Focusearla y que ven por culo, tío Espero que os haya gustado el vídeo Aún así, nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!